José Emilio Grajales Moguel nació en el rancho de San Pedro Buenavista, en el departamento de Chiapa de Corzo, el 11 de marzo de 1872. Sus padres, Don Inocente Grajales y Doña Guadalupe Moguel, fallecieron cuando apenas era un niño, tras lo cual fue adoptado por su tío, el general Julián Grajales Castillejos, quien finalmente se encargaría de su formación. Él nació en Villaflores un 11 de marzo de 1872. Villaflores era del departamento de Chiapa de Corzo, es decir, todas esas tierras pertenecían a Chiapa de Corzo. Y no solamente ahora, sino la lengua que se hablaba era el chiapaneca. Acordémonos que la montaña principal de Villaflores se llama Nambiyigua y eso es un lenguaje, un nombre chiapaneca. Pues de ahí nació un 11 de marzo, decíamos, de 1872. Quedó huérfano y una familia, unos parientes lo adoptaron. Se apellidaban Pola Corzo. Y después el general Julián Grajales lo adoptó su tío y lo mandó a la escuela a un liceo. Que en ese liceo, para que veas, ya los educaban en francés, inglés. O sea, en esos años ya tenía pues un poco de ciencia. ¿Por qué era así tan riguroso antes? Y recuerdo que muchos decían, no se necesitaba estudiar mucho y tenían muy buena educación porque había pocas escuelas y las pocas escuelas que habían tenían gran calidad. Los profesores eran de gran vocación. Entonces, ahí estudió, hizo junto con un amigo, Roldán Penagos, en esa primaria que estudió, un periódico ya tenía ese espíritu vocacional de las letras, el figarito. Años después, sería enviado a la Ciudad de México para que realizara sus estudios en medicina humana. Sin embargo, antes de concluir su formación profesional, regresó al lado de su familia debido a la plaga de cólera que acotó la ciudad. En 1902, cambió su residencia a Villaflores, donde fallece su esposa y de los cinco hijos que proquearon, solo sobrevivió Francisco José. A esto, le seguiría una intensa vida política. En la política es la gran ciencia también donde se gana uno enemigos. Pero ahí no se ganó tantos enemigos como el de curar enfermos. Entonces, al curar enfermos, ya sobrepasó eso, esa enemistad y fue muerto. Pero él ocupó esos cargos transitorios, porque su vida era más médica. Él ejercía, ejerció la medicina sin título, ¿verdad? Pero ya había terminado su vocación. Como toda profesión, tienes que hacer un programa para la titulación, pero llegó la guerra y había que atender a sus parientes, a todos los pacientes que llegaban en un estado de guerra, ¿verdad? Entonces, y antes los médicos atendían de todo. En ese entonces no había especialidades y lo que llegara había que atenderlo, de todas las áreas. El 18 de julio de 1913, el gobernador interino Bernardo Palafox emitió una convocatoria para la creación del himno a Chiapas. Dicho concurso se llamó Palabras y Música del himno a Chiapas. Bernardo Palafox, como gobernador, 1913, convocó a la letra y música del himno a Chiapas. Esto fue en julio. Y en noviembre, el 20 se cerró la convocatoria para el 25 emitir el fallo. Y fue un maestro de música zacatecano extraordinario, Miguel Lara Basayo, que ganó junto con José Emilio Grajales Moguel. Ellos ganaron la obra, el himno a Chiapas, un gran himno de paz. Yo he checado todos los himnos del mundo y es el único himno de paz que no le canta la guerra. La marselleza le canta a ese estruendo de guerra, a levantar el ánimo de los soldados. Y en cambio, José Emilio Grajales le canta a la hermandad, olvidemos el rencor, que Chiapas avance con el paso gigante, todo esto. Un gran poeta que terminó su vida en 1915. Un hombre de paz muere por violencia. Entonces, la grandiosidad de hacer un himno signo es en decasílabo, es el verso mayor. Todos los que escribimos sabemos, son las cosas más difíciles. Hacer los signos. Tiene que ser exacto. Por ejemplo, el himno nacional mexicanos al grito de guerra. Tienen 10. Y tienen que ser exactos las medidas. Ni más ni para allá ni para acá. En 1913, sin tener el internet, sin tener muchas cosas que ahora tenemos. Estudiar medicina, ser huérfano, muchas cosas que vemos de él, que tenía gran amor a la literatura. E hizo un verso perfecto sobre el himno de Chiapas. Hay que ver ese no nada más con patriotas que Chiapas levanten. No nada más ver la cuestión preciosa del himno, sino la cuestión técnica. Esto es muy importante. Hacen un concurso de la letra de un himno actualmente y he visto en varias universidades que lo declaran desierto. Aún estudiando letras es muy difícil hacer el himno. Se puede hacer, por supuesto. Eso ni cabe duda. Pero hablo de la dificultad, no de ahora, sino de aquellos tiempos. Andaba atrás, porque la revolución no acabó en 1913. Andaban a salto de mata. Y entre eso, eso quería Palafox, que hubiera un canto, un himno. Y decía Belisario Domínguez también que se hiciera un himno para que los pueblos, en lugar de estar confrontados, pues tuvieran este rostro de paz. Y lo entendió perfectamente José Emilio Grajales, por eso lo hizo. Y le ganó en el concurso a Soria, que Soria es un gran concertista de fama. Y estudiado en Europa y todo eso. Pues esto es de aquí nuestro maestro Miguel Lara Basallo, que es de Zacatecas, pero que vino a vivir aquí en Tonalap. Y José Emilio Grajales, ganaron eso. Yo creo que tienen mucho mérito. Fue legal el concurso, fue legal los jueces. Y se cantó por primera vez en el Centro Cívico Social de aquel entonces, el 8 de diciembre de 1913. Ahora es el Teatro Francisco I. Madero. Ese teatro que está en la esquina, en la Primera Oriente y Primera Norte. Ese teatro Francisco y Madero. Antes era el Centro Social, Cívico Social. Ahí se cantó por primera vez el himno a Chiapas. Lo cantó precisamente la mamá del doctor Pavía, que vive actualmente. Es muy importante. Y el papá del doctor Pavía fue uno de los jueces dentro de la historia. El registro del himno a Chiapas lo buscamos en México. Hicimos la pesquisa y nos dieron un documento donde se menciona que no está registrado el himno a Chiapas. Después de más de un siglo, no está registrado. Ojalá lo registren. Y es que en realidad el himno decía Napoleón, gracias a la marselleza, al himno de Francia, nos ahorramos cañones. Los himnos escolares nos sirven para impulsarnos a ser mejores estudiantes, para tener identidad. Y el himno de Chiapas buscaba eso, la fraternidad entre los chiapanecos que estaban tan encontradas en esa época. Dos años después, don José Emilio Grajales Moguel se fue a vivir a la finca La Sombra del municipio de Villacurso, en donde el 16 de abril de 1915 fue sorprendido por soldados del ejército carrancista. En 1915 le toca curar a los mapachistas, aquellos que iban en contra del carrancismo. Esto que surgió en la frailesca también, que venían los carrancistas y atentaban en contra de las familias. Se unieron los mapachistas y él, como curaba de ambos bandos, era neutro, no tenía que agarrar partido como debe ser, como la Cruz Roja, que tiene que actuar con el herido, no con la ideología del combatiente. Y entonces su compadre, que era carrancista, Santana Hueso, se dio cuenta que estaba curando a mapachistas. Lo apresó, le cortó las huellas plantares, lo hizo caminar sobre sal y lo ahorcó. Y que, por cierto, su compadre, Santana Hueso, de José Emilio Grajales, después que le quitan la planta de los pies, después que le ponen sal y que camine así, ya sin planta de los pies, lo ahorca y le pasa a decir a su esposa, doña Agustina Sol, de José Emilio Grajales, su marido está ya colgado en la sombra. O sea, un acto cruel todavía le pasa a decir a la esposa de José Emilio Grajales que su marido está colgado allá en la sombra. Así terminó la vida de un ilustre chiapaneco, mártir de la revolución y de su propia convicción como humanista y médico, lo que ilustra de forma ejemplar en el himno que compuso para el estado de Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir un hacha. ¡Gracias!